El presidente de la Diputación Provincial de Albacete ha acudido a la sede de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete AGE para proceder a la firma de ambas instituciones de un convenio de colaboración anual mediante el cual la institución provincial demuestra el interés por la cultura emprendedora que AGE Albacete lleva promocionando desde hace 15 años. Hemos oficializado la firma de un convenio de colaboración por 10.000 euros para un proyecto de coworking en el que la Diputación Provincial tiene puestas muchas esperanzas porque entendemos que colaborar con entidades serias, responsables y que además han demostrado ya con hechos la capacidad que tienen para ayudar a los jóvenes empresarios a montar su negocio y que ese negocio pueda triunfar es una fórmula de éxito seguro en la que la Diputación puede invertir una cantidad económica. También destacaba el presidente de la Diputación la valentía con que estos empresarios apuestan por sus empresas y por, en algunos casos, avalar con su patrimonio y la predisposición de dicha asociación. Por su parte, desde AGE se valoraba muy positivamente el hecho de esta firma del convenio teniendo en cuenta la situación económica de las instituciones. Reservado esa cantidad que es muy importante, lo es más importante, siendo consciente de que son tiempos en los que la austeridad y la necesidad de reducir los gastos es la prioridad en todas las instituciones, así lo sabemos todos. Y bueno, pues si siempre es de agradecer que sean conscientes de esa colaboración, pues en estos tiempos que vivimos, pues si cabe aún más. Pero yo creo que es muy importante que resaltemos que este convenio de colaboración tiene una incidencia directa en la economía de la provincia, por tanto también en la creación de empleo, que ahora mismo es una prioridad para todas las administraciones. Una vez acabada la rueda de prensa, el presidente de la Diputación y miembros de AGE, entre otros, visitaron el vivero de empresas.